Yo soy Naty y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal Si te gusta este diseño te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle Para comenzar voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas Cuando ya la base esté completamente seca voy a esmaltar todas mis uñas con este esmalte que es súper claro Es en color rosado y es traslúcido así que se va a ver muy natural Puedes sustituirlo por cualquier otro color que sea así bien claro, que sea natural Se me ocurre que hasta con un rosado que no sea traslúcido sino que sea más sólido o más fuerte Quedaría también muy bonito porque el azul y el rosado combinan muy bien Cuando ya el esmalte esté completamente seco, únicamente sobre la uña del dedo gordo voy a estar aplicando una lacamate Que es igual que un brillo de acabado, lo único que la terminación es diferente, es como aterciopelada Y esto me facilita muchísimo el trabajo con las pinturas acrílicas No es un paso obligatorio, pero me parece que te ayuda pero mucho Porque la textura que le deja a la superficie de la uña es un poco más porosa Y hace que la pintura se adhiera mucho mejor Ahora con mi pincel para detalles de 7 milímetros y esmalte en color blanco Voy a estar haciendo el francés en todas mis uñas No lo voy a hacer ni demasiado delgado ni tampoco grueso Un término medio para que se vea delicado y al mismo tiempo se note Si aún no formas parte de esta hermosa familia Yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo Para que no te pierdas ni un solo vídeo Recuerden que en la cajita de información desde hace algunos días Les estoy dejando la respuesta a las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen en el canal Así que pueden pasar por allí y revisar a ver si sus dudas ya están allí junto con la respuesta Si no es así me pueden preguntar cualquier cosa en los comentarios Y también tengan en cuenta que muchas veces yo respondo sus preguntas en los mismos vídeos Así que les sugiero que los vean completos para que no se pierdan ningún detalle Si les está gustando este vídeo por favor déjenmelo saber en los comentarios Y también me pueden regalar un me gusta si es así Hoy voy a estar utilizando un pincel plano Que voy a estar cargando con pintura acrílica en color azul marino Y pintura acrílica en color blanco Mezclada con un poco de pintura acrílica en color azul más clara Para hacer los botones vamos a hacer pinceladas muy sencillas Colocamos el pincel en la parte de arriba Donde quedaría la parte superior de los botones Y luego desplazamos el pincel Rotándolo solo un poco hasta llegar a la parte de abajo Vas a notar que va a tener una forma un poco similar a la de una S No va a ser completamente recto como un rombo Sino que va a tener un ligero movimiento Como yo lo estoy haciendo aquí De la misma manera vamos a hacer la otra pincelada para el otro botón Y vamos a repasar cada trazo hasta que el color quede intenso Ahora para cerrar los botones Lo único que tenemos que hacer es la misma pincelada Pero en este caso vamos a iniciar desde la parte de abajo De la pincelada anterior Y la cerramos arriba donde iniciamos el otro A diferencia de las pinceladas anteriores En este caso tomé solo un poco más de pintura en color blanco Para que quedara más claro el trazo que va a ir por encima Y así de la sensación de que por detrás hay más sombra Y de igual manera en este caso repasamos las pinceladas Ahora con pintura acrílica en color azul marino Y mi pincel para detalles de 7 milímetros Vamos a hacer el centro de cada uno de los botones Y lo vamos a hacer bien pequeño y bien delicado Vas a notar donde es que lo tienes que hacer Porque allí no va a haber pintura Va a haber un pequeño espacio Y solo tienes que rellenarlo Con el mismo pincel para detalles Pero en este caso con pintura acrílica en color blanco Vamos a delinear un poco el contorno De lo que son las pinceladas que hicimos anteriormente Solo para resaltar los bordes También vamos a hacer algunas hojas A los lados y por la parte de abajo Es decir en la base de los dos botones Utilizando el mismo pincel plano Que vamos a estar cargando con pintura acrílica en color verde Vamos a utilizar dos tonos diferentes Va a ser uno más claro y otro más oscuro El oscuro lo vamos a colocar hacia la base De cada una de las hojas Como pueden ver estoy haciendo las hojas Con unas pinceladas muy sencillas también Lo que vamos a hacer es desplazar el pincel un poco Hacia arriba, desde abajo hacia arriba Y luego hacemos el mismo procedimiento Pero hacia el otro lado Pero en este caso bajando Y vamos a hacerlos bastante delgados No muy anchos Para que jueguen con la delicadeza Y el tamaño de los botones Porque también son bastante pequeños Y no queremos que se vean muy cargados Sino que se note más Y resalten más Lo que son los botones y los colores Estén pendientes Porque en esta semana Dios mediante Ya voy a tenerles listo El video mostrándoles mis pinturas acrílicas No sé exactamente qué día lo voy a subir Pero ya estoy trabajando en él Así que les sugiero que estén muy muy pendientes Para cuando lo suban No se lo pierdan Ahora con mi pincel para detalles Y pintura acrílica en color verde oscuro Voy a delinear las hojas Y voy a añadir algunos detalles Para resaltarlas Y también que se vean más reales En la cajita de información Están los enlaces A mis redes sociales Por si también desean Seguirme por allá Está el enlace de mi Instagram Y también de mi grupo de Facebook Por si quieren pasar Y compartir allí conmigo Escribirme Y también pueden compartir Sus trabajos Con los miembros del grupo Y cualquier duda O cualquier cosa Que ustedes quieran saber Pueden apoyarse allí mismo Ahora en este caso Con pintura acrílica En color marrón oscuro Vamos a añadir algunas líneas Que van a aparecer como ramitas Y también algunas hojas bien pequeñas En aquellas zonas donde quedaron Algunos espacios Que creas que puedan ir bien Y rellenar En la base de los botones Donde se unen con las hojas Vamos a adherir algo de pedrería En este caso voy a utilizar Un cristalito en color azul marino Y otros dos Que son tornasolados También con un punzón Y pintura acrílica En color blanco Vamos a hacer algunos puntos Bien pequeños En algunas zonas Donde tú creas que se puede ver bien En esta uña también estoy adhiriendo Algo de pedrería Con la ayuda de brillo de acabado Y un puntero Ya más adelante Decidí también Poner algunos balines En color dorado Alrededor En las dos uñas Donde había colocado Las piedrecitas Hoy estoy utilizando Como en casi todos mis diseños Esmalte tradicional Y pintura acrílica Recuerden que cuando estoy utilizando Esmalte semipermanente Siempre voy a hacer Esta aclaración Y ya para finalizar Lo que estoy haciendo Es sellando Mi decoración Con brillo de acabado No olviden que si comparten Este video O cualquier otro video Del canal Me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Y así también Poderle seguir creando Más contenido Para el canal Y compartir con ustedes Cualquier idea Y cualquier conocimiento Antes de mostrarles El resultado final Quiero enviarle El saludo especial De hoy Que es para Art de uñas Bonitas Que me ve Desde El Salvador No conozco su nombre Pero igual Le mando Un abrazo Bien fuerte Desde aquí Y esto es todo Por hoy Espero que te haya gustado Muchísimo Te mando un beso Bien grande Y hasta la próxima Te mando un beso Bien grande